¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a hablar de algo de folclor, pero de un folclor un tanto diferente. Tal vez son parte de la historia folclórica de nuestro país el sonido del organillo. Quiero ser honesto, ¿no? Este es un trabajo de investigación de Mauricio Pérez. Es mi hijo. Y dice que lo que se hereda no se roba. Bueno, él tiene que haber aprendido de todo esto, de buscar música, de escucharla y de buscar a veces las raíces. Y nos trajo algo que para mí me resulta gratísimo, porque un poco estoy recordando mi infancia en un sector de Rancagua. Cuando por ahí solía pasar un hombre con un organillo y cuya música era esta. ¡Gracias! 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 El uso del organillo en la sociedad chilena debió su apoyo al novedoso hecho de emitir públicamente el repertorio en boga del salón y las escenas populares que iniciaron una masificación progresiva a través de partituras de uso doméstico para canto y piano La impresión y mercado de partituras de música popular tuvo lugar entre las últimas décadas del siglo XIX y mediados del siglo XX Incidiendo directamente en el repertorio de los primeros organillos públicos era la época en que todos los almacenes y casas de música tenían su cursal o bien su matriz en Valparaíso punto de llegada de todas las mercancías procedentes de Europa entre ellas los organillos estos almacenes que operaban como editores de música gracias a que estaban premuvidos de imprentas propias jugaron un importante rol tanto en la internación de modas musicales como en la renovación tecnológica de reproducción mecánica de la música De este modo, los importadores musicales no solo introdujeron los organillos sino produjeron las partituras con que a dichos aparatos se les dotó de música Posteriormente y durante los cuatro primeras décadas del siglo XX el disco tendrá igual incidencia en el proceso de recambio de la actualización repertorial de la música que nos entregaban los organillos Posteriormente y durante los años Posteriormente y durante los años Posteriormente y durante los años La mayor parte de los organillos que llegaron a Chile fueron desde Alemania destacando los construidos en la Casa Basigalupo una familia de origen italiano radicada en Berlín Se desconoce estadísticamente el volumen de las importaciones de estos instrumentos pero según recuentos realizados por antiguos cultores hacia fines de la década de 1930 el número de organillos que populaban por los entonces provincias de Valparaíso bordeaba los 80 Los últimos organillos debieron ingresar al país a fines de la década de 1930 En esa misma década y para ser más preciso después de 1937 no llegaron más organillos a Chile Esta fecha puede ser ratificada por la evidencia que deja el repertorio de que son escasos los cilindros que actualmente contienen piezas musicales posteriores a 1940 A este respecto debe tenerse en consideración toda suerte de interferencias provocadas por la Segunda Guerra Mundial en el tráfico y comercialización de manufacturas provenientes de Alemania y cómo no nos íbamos a ir despidiéndonos con una cueca tocada en organillos ¿Qué le parece? De mi parte Hasta la próxima, amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.